Ay, incienso de vainilla y si duela. Todo tiene que estar perfecto para la visita que estoy esperando. Me costó trabajo, pero al final lo convencí. Con permiso. Pase, se puede. Que lo estoy esperando. Siéntese. Gracias. Ay, Armando, usted no sabe la cantidad de veces que yo he soñado con este momento. Porque yo lo he visto a usted muchas veces, pero en la televisión, en el programa de Carnocho. Sí, sí, yo también lo he visto muchas veces a usted en la televisión. ¿Perdón? Ay, yo no lo puedo creer. Tú me estás tratando de usted. ¿Tú me ves tan mayor a mí para llamarme a usted? No, no, yo lo hago por una cuestión de respeto. No piense eso. Es que usted no me ha dado a mí confianza como para eso. Ay, no, pero si es por eso te la estoy dando ya. Si yo estoy loco por dártela. La confianza. Ay, no me hagas caso que yo sea así de jararero y chivador. Pero no, en serio. Te doy toda la confianza del mundo para que me tutees. Usted es muy amable, pero perdóneme, es que no me sale. No importa. Ya verás cómo te sale cuando menos te lo esperes. Bueno, usted me dijo que quería conocerme para hablar conmigo. Sí, Mandy, mira. Estos son tiempos difíciles. Ah, sí, sí. Esto por lo que está pasando el mundo ahora es como una reconexión con la madre de la naturaleza. Para que nos despojemos de tanta falsedad y que cada uno sea como es. Bueno, yo no sé usted, pero yo soy como verdaderamente soy. Conmigo no tienes que fingir, Mandy. Yo sé que esa mujer a ti no te hace feliz. ¿Teté? No, no, no. Teté tiene su carácter, pero ella es buena. Lo que es un poco impulsiva, un poco mandona, pero... Pero nada, Armando. Esa mujer no te valora. Tú necesitas a alguien a tu lado que tenga la misma sensibilidad tuya. Yo no te conozco a fondo, pero me imagino que la tienes grande. ¿Cómo? La sensibilidad, digo. Bueno, modestamente, sí. Claro. Eso se te nota por encima de la ropa. Y una persona así, con esa sensibilidad tan grande, necesita a alguien que lo ame, que lo quiera. Porque de lo contrario, el alma se te va endureciendo. Dime la verdad, Mandy. ¿Tú no sientes que cada vez se te pone más dura? ¿El qué? El alma. Ah, sí, sí. Eso sí es verdad. Tú ocultas una pena en el fondo de tu corazón. Y mientras más la esconda, más daño te va a hacer y más daño. Sácatela, Armando. ¡Sácatela! ¡Sácatela ya! Disculpe, bienvenido, pero usted me está poniendo un poco nervioso. ¿Que me saque a qué? La pena, Mandy. Esa pena que te come por dentro. Ah, la pena. Sí, sí. Mire, bienvenido. Yo le agradezco mucho su preocupación, pero yo tengo que irme porque Teté me dijo... Teté, Teté, siempre Teté. Tú no vas a ir para ningún lado. Porque ahora mismo vamos a abrir una botellita de vino y vamos a brindar. ¿Y tú sabes quién te va a sacar a ti, a Teté de la cabeza? Semua. Bienvenido. ¿Usted me acaba de estirar un brazo? ¡Ay! ¡Ay, qué cómico es él! No, niño, no. Semua quiere decir en francés... Yo. Espérate aquí que voy a buscar la botellita y vamos a brindar. ¿Tú no sabes que yo estudié en la alianza francesa? Bueno, te me vas a quedar tranquilito ahí que yo voy a buscar una botellita para darme unos traguitos y relajarnos. Yo no tengo que ir ya. Me da pena con un bienvenido, pero es que si Teté se entera que yo estoy aquí... ¡Qué va, me voy! Verás cómo te vas a sentirte lo más bien con este vinito. ¡Ay! ¿Pero se fue? ¡Ay, pero este niño es loco! Ah, bueno, ya que está la botellita aquí voy a llamar a Sandro para darme unos traguitos. Esta vez no fue, pero para la próxima será. ¡Gracias! 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 Gracias.